¿Me podés decir qué carajo estás haciendo con mi libro? ¿Qué no ves? ¡Me estoy leyendo, boludo! ¡Andate, por favor! ¡Déjame en paz! ¡Quiero leer! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy estamos acá con mi hermano Nicolás porque vamos a hacer un reto. Este reto se llama el reto de la primera oración. Como mi hermano no lee otra cosa que no sea Juego de Tronos, este reto no tendría mucho sentido. Así que voy a hacer este reto versus otra Booktuber. Esta Booktuber se llama Flor y pueden visitar su canal por acá. Va a aparecer en la cara de él la foto de Flor. Bueno, para los que no conozcan, este reto trata de leer la primera oración de un libro y intentar adivinar cómo es. Yo voy a tener los ojos vendados, él va a tener 8 libros, me va a leer la primera oración. Si adivino a la primera oración son 3 puntos, a la segunda oración son 2 puntos, a la tercera oración son 1 punto y si no adivino y pido una pista son 0,5 puntos. La cosa es jugar versus Flor y poderle ganar a ella que va a estar jugando con su hermana. Pero queremos que ustedes también participen, entonces no vamos a mostrar los libros en cámara hasta que no lo adivinemos, así que ustedes pueden jugar con nosotros y también ir sumando puntos a ver si adivinan y nos pueden ganar o no. Así que empecemos. Ay, boludo, de la concha tú. Todo eso. No, no. Les aviso que estoy parado sobre dos taquitos porque mi hermano es mucho más alto que yo, entonces... Bueno, así que vamos a empezar. Mi hermano va a empezar leyendo la primera oración del primer libro y bueno, vamos a ver qué onda. Nueva ciudad, nuevo casino y el mismo plan de siempre. Insignia. Sí. Era fácil. Me miro a los zapatos, veo como una fina capa de ceniza se deposita sobre el cuero gastado. Ni idea. La segunda. Aquí es donde estaba la cama que compartía con mi hermana... La jugada del hambre. Ah, pero tenés que decir cuál o no. La jugada del hambre. O sea que perdiste. ¿Cuál era? Sin saco. Próximo libro. Los recuerdos comenzaron a tomar forma lentamente, como burbujas emergiendo a la superficie desde la oscuridad de un pozo sin fondo. Punto. Ni idea. Segunda versión. Una mujer cubierta con un velo. ¿Cuál? Eh, un hombre. Lo contemplaba desde el otro lado de un río cuyas turbulentas aguas estaban tenidas de sangre. ¿Lo leí? Creo que sí. Eh, Juego de Tronos. No. Inferno. Ah. O sea, creo que voy a terminar perdiendo. Pensé que le iba a ganar. Vos te directamente terminas perdiendo. Aterricé en el aeropuerto de Barajas con la ansiedad de quien sale por primera vez de su terruño. No. La segunda oración. Terminada eso, en el minúsculo centro de La Graciosa no había posibilidad de continuar. Encima, o sea, como que da varios nombres. Me tendría que saberlo, pero ni idea. La tercera oración. Algunos estudiantes viajaban cada día a Orsola, un aeropuerto al norte de Lanzasor. Lanzarote. Qué nombre es de mierda, boludo. Desde el que se podía ir y venir cuando la mar estaba en calma. What? Ese libro lo leí. Sí, lo leíste. Es más, está marcado. Marcado. Eh... La grita blanca. No, bolí bien. Me estás matando con los títulos. Próximo libro. Corrí descalzo a través de la pradera y hacia el río. Protagonista masculino. Pero... Ay, creo que sé cuál es. Igual si... Si fallo y me decís que no, puedo ganar 0,5 puntos. Sí, adivina, supongo. Pero después de la nieve. No. Ya paraste, ¿viste? No sé, a ver, la de la segunda. Una vez que estuve cerca de los árboles, arrojé mis ropas, me sujeté a una de mis ramas bajas favoritas, me columpié hacia el agua y me solté. El niño robado. No. Leí la tercera. Una zambullida perfecta. ¿Ahí? Y si, consigo la aclamación. ¿Qué sé yo? No sé. El niño sobre la caja de madera. Ah. Vos estás adivinando uno. Eh, pero era en tres puntos, eso, pues. Hoy la profesora, Fruffer, nos encargó el primer trabajo de literatura. Escribir una carta a una persona que ha muerto. ¿Carta de amor a los muertos? Sí. ¿Sabes quién escribe la carta? Eh, a... A Curco. ¿Curco? Ah, sabía, viste. No lo leí hace poquito. Pero además es fácil. Estoy rodeada de miles de palabras. Creo que ya sé cuál es. Pero no voy a arriesgar porque no quiero perder. Pero sé cuál es, creo. Leí la segunda. Tal vez millones. Fuera de mí. Guau, qué gran ayuda de la segunda oración. Podría haber ganado tres. Último libro, perdón. ¿Último ya? Sí. ¿Posta? Sí. Ah, bueno. Deberíamos volver ya, insistió. Mientras los bosques se tornaban más y más oscuros a su alrededor. Los salvajes están muertos. Ah, ahora va. Me parece, me parece. No me digas si sí o no. Que puede ser alguno de Juego de Tronos, pero no estoy seguro, así que léemela. ¿Te dan miedo los muertos? Preguntó Fruffer, insistiendo apenas, insinuando apenas una sonrisa. De la tercera. Los muertos están muertos, contestó Fruffer, no había mordido el anzuelo, era un anciano de más de 50 años y había visto ir y venir a muchachos jóvenes, a muchos jóvenes señores. Juego de Tronos. Sí. Vendás el 3. Solo 3, 4. Pero no importa el puntaje, es lo que vale. ¿Ya está? Sí. Y bueno, todo esto ha sido el video de ahí, espero que les haya gustado ¿Te gustó estar en mi canal? Sí Matías, me encantó Y bueno, espero con los pocos puntos que hice Ganarle a Flor, fue fácil y fue bastante rápido Yo pensé que iba a tardar más Y que iba a ser más difícil como vi otras personas Pero bueno, fue fácil Abajo tienen todas mis redes sociales Mi blog, que subo entradas todos los domingos El enlace al canal de Flor Que pueden ir a ver si me ganó o no me ganó Y abajo díganme si ustedes pudieron adivinar Algunos de estos libros Así que eso ha sido todo Y nos vemos en el próximo video Chau